Señor, abre mis labios Y en mi boca flotarás tu alza Que verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en sus manos las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque él es nuestro Dios Porque él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que él guía Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Frateramente ha resucitado el Señor, aleluya. 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 Aleluya. Frateramente ha resucitado el Señor, aleluya. Frateramente ha resucitado el Señor, aleluya. Frateramente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado por su sangre. Aleluya. 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 ¡Gracias! 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 Es el pueblo nuestro Redentor, cantemos un libro al Señor, nuestro Dios, aleluya. Amén. 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 Aleluya, ha resucitado el Señor, tal como os lo había anunciado. Aleluya. De los hechos de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con Él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de Él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos. Resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo II, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. 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 Jesús dijo, María, ella volviendo se exclamó, Maestro Jesús le dijo, no me detengas, no es aún lo he subido a mi Padre, aleluya. Dios le dijo, no me detengas, no me detengas. Señor no había predicho desde antiguo, por boca de sus santos prosperidad. Es la salvación que nos necesita de nuestros enemigos y del amor de todos los que los soñan. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que probará nuestro Padre Amar. Para concedernos que vives de temor, arrancados de la mano de los enemigos, desllejados con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque ha llegado delante del Señor a preparar sus caminos. Ha anunciado a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para llevar nuestros pasos por el camino de la paz. Y al Espíritu Santo. Como ha dejado nuestro inicio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús dijo, María, ella volviéndose esclavo. Jesús dijo, no me detengas, pues aún no he subido a mi Padre, aleluya. Alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de la redención. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Cristo, Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Cédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Cédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Cédenos, escúchate. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Cédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales, para que alcance la perfecta libertad, llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Jesucristo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que a resto todo Jesucristo rompiendo las trataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amén. Amén. En esta Santa Misa le pedimos a Dios Nuestro Señor por todos ustedes peregrinos para que nos haga crecer en la fe en Cristo resucitado. También pedimos a Dios por Georgina Moreno Barrera en acción de gracias a Dios Nuestro Señor por interacción de la Santísima Virgen María, que el Señor los siga bendiciendo en sus 82 años de vida. Igualmente pedimos al Monseñor Jorge Palencia que celebre a su santo, por el Padre Jorge Reyes también que celebre a su santo. No están ahora, pero le pedimos al Señor por ellos que los diga bendiciendo abundantemente. El día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resultar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te empiezas de los ojos. Señor, te empiezas de los ojos. Cristo, que en piedad de vosotros Cristo, que en piedad de vosotros Señor, que en piedad de vosotros Señor, que en piedad de vosotros Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasa a los hombres Que ama el Señor Que adoramos, que bendecimos Que adoramos, que morimos Que adoramos, que en piedad de vosotros Que adoramos, que en piedad de vosotros Que adoramos, que en piedad de vosotros Que adoramos, que bendecimos Que adoramos, que bendecimos Que adoramos, que aboramos Amamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, del piedad de vosotros, tú que quitas el pecado del mundo, la gloria es la soledad, del piedad de vosotros, tú que estás sentado a la derecha del Padre, el piedad de vosotros, porque sólo tú eres santo, sólo crucemos. Amamos, te bendecimos, te adoramos. Amamos, te bendecimos, te adoramos. Amamos, te bendecimos, te adoramos. Amén. 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 Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, Señor, perdón. se convierta en gozo celestial, la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quienes ustedes han crucificado Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles pónganse a salvo de este mundo corrompido Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas Palabra de Dios En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían nos salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida En el Señor está nuestra esperanza Aleluya En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros puesto que en ti Señor hemos confiado En el Señor está nuestra esperanza Aleluya En el Señor está nuestra esperanza Aleluya La gloria La gloria de la fríquima Provincia de la Pascua Volvemos un pecado Que al brazo me casalba A Dios y a los culpables Unión por nueva alianza Lucharon vida y muerte En cincuna ropa Y cuando el que es la vida Triunfante se levanta Que has visto del camino María en la mañana A mi Señor glorioso La vuelta abandonada Los ángeles, testigos Tu rayos y colpada Resucito de veras Mi amor y mi esperanza Venid a la caminera Allí el Señor aguarda Allí veréis los ojos La gloria de la Pascua Inicia de los muertos Lo sabemos Por tu gracia Estás resucitado La muerte en ti No anda Rey, encedor a mi árabe De la miseria humana Y da tus fieles Parte de tu victoria Santa Aleluya 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 Este es el día del triunfo del Señor Día de jubilo y de gozo Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan El Señor esté con ustedes El día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto, miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces, Él le dijo Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió Señor, si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Rabuní Que en hebreo significa maestro Jesús le dijo Déjame ya Porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre Y su Padre A mi Dios Y su Dios María Magdalena Se fue a ver a los discípulos Para decirles Que había visto al Señor Y para darle su mensaje Palabra del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Jesús ha resucitado El mismo Jesucristo nuestro Señor nos dice Es resucitado Y vivo contigo La resurrección de Jesús Es El misterio De Cristo Más grande El culmen De su vida Por consiguiente también Para nosotros Es el culmen De nuestra vida De cristianos Hemos escuchado Como Pedro Una vez Recibido al Espíritu Santo Da testimonio de Cristo Con su palabra Y con su vida Y nos invita a la conversión A que vivamos Nuestro bautismo Y la sagrada Y la sagrada Eucaristía María Magdalena Tiene ese encuentro Personal Con Cristo Resucitado Y le manda Ve y dile a mis hermanos Que suba mi padre Vuestro padre Mi Dios Y vuestro Dios Es enviada De Cristo Para anunciarles esto A los apóstoles Hermanos Posiblemente En nuestra vida Alguna imagen De Jesús Resultado Permanece Permanece En nuestro corazón Por la fe Y por el amor Que le tenemos Por ejemplo Cuando Jesús Se aparece A los apóstoles En una cena O cuando se aparece De una manera muy especial A Tomás A los discípulos De Maús Con esos ojos De la fe Con esos ojos De la fe Aquí presente Jesús Resucitado Digámosle En el interior De nuestro corazón Señor Dios Misericordioso Te adoramos Y te damos Gracias Por la obra De la redención Realizada Por Jesucristo El cual Con su predicación Con sus milagros Con su pasión Y muerte En la cruz Vence a la muerte Resultando Nos ofrece El perdón De nuestros pecados Y nos llama A seguir Su camino De obediencia Y amor A la santa A tu santa voluntad Te suplicamos Nos concedas Unirnos a Cristo Para que con él Pasemos De la muerte A la vida Recibiendo La gracia De tu perdón Y de tu paz Ayúdanos Señor Para que no Rechacemos El cumplimiento De los preceptos Que ya no Seamos esclavos Del pecado Y que vivamos En la libertad De los hijos De Dios Por interacción De la Virgen María Que acompañó A su divino hijo Al pie de la cruz Aceptanos Para que con Cristo Y con ella Formemos El nuevo pueblo Tuyo Liberado Del pecado Y de la muerte Eterna Por tu hijo El cual Siendo Dios Y hombre Verdadero Venció La muerte Resultando Y vive Reina Contigo Y con el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Guardemos un momentito De silencio Y sigamos Teniendo este encuentro Personal Con Cristo Resucitado En el Espíritu Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos, renovados nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor. Después de cada oración, respondemos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la iglesia, pidámosle que por su amor, conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Escúchanos, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquemosle que quienes han regresado al camino de la vida, conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Escúchanos, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico, llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Escúchanos. Nos unimos a nuestra hermana Georgina Moreno Barrera en esta acción de gracias por intersión de la Santísima Virgen por el don de la vida. Oremos. Escúchanos. Escúchanos. Padre, te damos gracias porque sabemos que nos has escuchado por los méritos de Jesucristo el resultado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor con bondad Estas ofrendas De tu familia santa Para que con la ayuda de tu protección Conserve los dones recibidos Y llegue a poseer los eternos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo e innecesario En nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este día en que Cristo Nuestra Pascua fue inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Para el ángeles Que no cesar Jesús del pastor y la tierra En tu gloria Con eso pollró el cielo Bendito el que viene, hombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que hoy por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia ayúdalos a seguir a Cristo tu hijo con ánimo generoso y ferviente acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección nuestros hermanos de las comunidades parroquiales de Sri Lanka y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas y nosotros perdonamos a los que nos ofenden nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que viviste reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu del Señor resucitado dense la paz Señor Jesucristo Ordeno de Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!